Voy a decir a los amigos del grupo Grupo los que hay directamente Desde la zona de 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 la zona Ahora si me puedes dar un poquito más al bajo Como el tiro, el tiro, el cual fue Un poquito al bajo Y si me asumimos Así Un poquito al bajo Un poquito al bajo Un poquito al bajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!